El principio no lo conocíamos y era duro, era crítico. Nosotros eramos muy claros y revertíamos esa llave y ese resultado en contra. Éramos campeones de la Copa Libertadores. Cuando se ganó Boca ya lo que decías tú, aquí ya esto era una locura. Todo el país hablando de la final. A quienes participamos de ese plantel nos enorgullece muchísimo. Sentimos que cada día el logro es más grande. Es de Granero a Tokio, como se puede decir. Es una alegría que no se puede explicar y que creo que sobran las palabras para describir este momento. TVN presenta Tu historia es mi historia Mi papá tenía 10 años, yo tenía, era menor. Tenía 7 y medio y yo me acuerdo como la gente, no había tele en toda la población. No había tele, no todos tenían tele. Entonces el vecino estaba con nosotros o estaban muchos de mis amigos viendo la casa en donde otros amigos. Y era una cosa como que se sentía, como que todo el mundo era de Colo Colo. Todo Chile era de Colo Colo. Porque evidentemente todos queríamos ser campeón de la Copa Libertadores. Entonces yo me acuerdo, gana Colo Colo y esos tres goles a Olimpia de Paraguay. Y la gente en las calles. O sea, de verdad es algo que a mí los pelos se me paran. Así como, lo encuentro demasiado festivalesco. O como, es como una bacanala, así como todo el mundo festejando. Voy aquí a festejar, somos los mejores, salgamos a la calle. Como el relato de Valerio Misa que dice Pesca tu bandera, sale a la calle, agítala el viento. Siéntete chileno y abraza a tu vecino. Brinda por esto. No sé, eso. Que te caigan las lágrimas, no tengas vergüenza, sale a la calle, empuña tu bandera. Grita del país, que esta noche por fin, en la región de la Comuna de Macul, un equipo genuino, expresión del pueblo chileno, Colo Colo. Es 1991 y el país aún vive bajo el recuerdo del gobierno militar. Por lo mismo, el clima es detención y división. Patricio Elwin Azúcar tiene ya su banda presidencial. Jaime Castillo de Lasco se reunió esta mañana con el presidente Elwin para conversar sobre el informe RETI que él mismo contribuyó a navegar. Los restos del senador Jaime Guzmán permanecieron desde anoche en el Instituto Médico Legal. En medio de este convulsionado ambiente, un equipo de fútbol intenta unir al país a través de una campaña inolvidable. Aún faltan semanas para que comience la Copa Libertadores, pero los jugadores de Colo Colo ya se sienten con ansias de hacer historia. Solamente me dedicó a trabajar duro para agarrarme un puesto en este plantel y, por supuesto, hacer todas las cosas bien, como lo dicen los Higgins. Cuéntanos, ¿cómo ves las posibilidades de Colo Colo en Copa Libertadores? Bueno, yo creo que ahora es bastante buena. No es por agrandarme ni por nada, por el estilo. Yo creo que las contrataciones ojalá den muchos resultados y podamos salir campeón de la Copa Libertadores, que tenemos muchas aspiraciones. Con las nueve corporaciones, lógicamente que el equipo, en ese sentido el equipo es que se siente bien. Y bueno, lo más importante creo yo que estamos demasiado motivados por haber obtenido el campeonato, y entonces eso nos ha fortalecido bastante y te reitero, creo que podemos llegar muy arriba. Colo Colo se prepara bajo el estricto ritmo del yugoslavo Mirko Josic, quien en 1990 llega a revolucionar el fútbol chileno. Como persona, al principio era un tipo que conversamos la nada mismo. El estilo de trabajo del técnico probata es totalmente distinto al que los jugadores chilenos están acostumbrados. Claro, al principio no lo conocíamos, y era duro, era crítico, era muy agudo en su exigencia. Llegaba, miraba cinco minutos y se iba, se iba al camarín. Entonces todo el tiempo decía, pero cómo nos deja aquí trabajando y él se va, o se ponía en la orilla de la cancha a leer el diario. El técnico campeón juvenil con yugoslavia en 1987 tiene una idea clara del fútbol, sin embargo, en Chile aún le cuesta expresarla. A él le interesaba que nosotros entendíamos bien lo que quería meter en el partido, en el tema táctico, y si jugabais muy bien, bien, y si jugabais mal, bueno, te llegaba. Jugamos con ofensiva, jugamos con gusto, con entusiasmo, con nariz, jugamos con corazón, pero, pero, quiero decir que se proteja, y con defensa. Queremos jugar con muchos cuadros adelante y con muchos cuadros atrás. Yo recuerdo que un partido jugamos en el Monumental, ganamos 6-0 y llegó al camarín enojado porque según él habíamos tenido solo algunos minutos de buen juego. No era complicado, era, era, bueno, el tema del idioma también nos complicaba mucho. Estamos de acuerdo que nos falta un jugador en la, veloz, en la corto, 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 corto espacio. Entonces, mientras todos trabajábamos, Mirko está leyendo el diario, como si no, se iba a conversar con los periodistas arriba, pero nunca él estuvo como presente en los trabajos que él, que él realizaba, o sea, que él nos daba. Patricio Yáñez es el último refuerzo albo y su llegada no está exenta de polémicas. Incluso es amenazado de muerte, pero poco le importa. El plantel ya está formado y mentalizado en la Copa. Sí, lamentablemente sí que las hemos recibido, tanto mi familia como en lo personal y creo que esto ha sido promovido en gran parte por un medio de comunicación y sobre todo por los directivos de la UN. Yo quería despedirme, de hecho, en algún momento pensé en el retiro y Colo-Colo me abre las puertas para pensar en ganarla como a Libertadores. Ese era el sentimiento que había en un comienzo. En medio de este ajetreo periodístico y con la presencia definitiva de Patricio Yáñez en el Club Popular, Colo-Colo reinicia de esta forma su pretemporada en La Leonera. Bueno, la primera fase de nosotros con Barcelona, espectacular. Espectacular, imagínate yo, debutando en Copa Libertadores desde Granero, de O'Higgins, en el cual nunca había tenido un torneo internacional. Llegué al Monumental, primer partido con Barcelona y Ecuador, lleno al estadio. El 20 de febrero comienza la Copa Libertadores de América. Deportes Concepción y Colo-Colo son los únicos representantes chilenos. Bueno, y la primera jugada del gol fue una jugamía por la derecha que remato y le queda el rebote del arquero. Para mí fue un partiazo. Creemos que en segundo tiempo las cosas van a cambiar. Estamos confiados en el equipo. Es una mala presentación, desgraciadamente. Nuestros refuerzos que recién llegados parece que no se acoplan todavía con el equipo. Realmente nosotros estábamos esperando una buena presentación de Colo-Colo y hasta el momento ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Bueno, y todo después, la figura del partido, Mendoza, la cuestión. Y llego al camarín y empiezo a saludar a los chiquillos, a mis compañeros. Y llega Mirko y me dice, Muchacho, ¿cómo se te ocurre perder esa pelota y no tirar el centro acá? En vez de tirar al arco tenías que haber tirado el centro atrás. ¿Cómo se te ocurre? En vez de felicitarme, sí, me reí todo un poco como que había hecho todo mal. Y yo, como el chavo. Colo-Colo comienza la competencia a un paso arrollador. Da un gran espectáculo y en el Estadio Monumental todos sucumben ante su capacidad goleadora. Era un equipo muy sólido en el aspecto defensivo. Era un equipo rapidísimo, un equipo muy agresivo en términos de presionar. Tento libre, la opción de Colo-Colo otra vez. Sinosa. Estando ahí. El jugador Mendoza, el centro de ella, y a su gol, la Brochi. Bueno, y ese fue mi primer gol de Copa Libertadores. Un golazo, un golazo. La controlé de pecho, tiran un centro, bueno. Tiran un centro, la Brochi la pivotea, me queda fuera del área, la controlé de pecho y le pego un voleo así. Hacer un golenco de libertad ahora en el Estadio Monumental. Yo me acordé de toda mi infancia, me acordé de todo mi pueblo, de Granero. Al arco de Morales le pegó, gol, 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 gol. El brazo de Colo-Colo. Arrición de las ánimas. Donde las arañas trajan el nido. Barcelona de Guayaquil. O sea, nosotros después nos tocó de visita y era como Colo-Colo, o sea, lleno el estadio, un estadio precioso, con jugadores en suba, jugadores espectaculares. Que nosotros no, 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 a lo mejor no tenía, yo no tenía conciencia de quién era, pero a nivel internacional eran todos reconocidos. Hoy Barcelona, esta noche aquí en el Estadio Monumental del Club Barcelona puede alcanzar el equipo local su primera victoria. Frente al campeón chileno que no se resigna. La pelota la tiene, Montanero para Morales. Dejuzo de Brozky va a convertir. Si no, gol, 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 gol. Corazo del Lobo. Gol. Corazo del Lobo de Brozky. En Copa Libertadores son pocas las oportunidades que una tiene para convertir, así que hay que aprovechar las que se presentan. De rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, chileno, 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 chile, Moodle, estadio, las banderas, tienen saliendo, empata el campeón de Chile, empata. Colo-Colo quiere ahora no solo jugar para proveer su imagen, queremos ir para ganar el liga. Luego de su fructífero viaje por tierras ecuatorianas, Colo Colo no solo vuelve con valiosos puntos, sino que además trae un ritmo que se convierte en ícono de la década de los 90. Yo no sé cuál es el origen del Sobe Caracol, muchos se vayan a borrar todavía y de manera casual porque creo que hasta alguien la compró allá. Esa canción nosotros la trajimos desde Ecuador, cuando fuimos a jugar con Barcelona, en uno de esos espacios libres que teníamos, salimos a caminar, a recorrer y en un lugar de música estaba sonando esta canción que se llamaba La Sopa de Caracol en ese momento. Es una canción que permanentemente se tocaba y se tomó como una especie de cábala. En el bus colocamos ese ritmo y bueno, y desde ahí para adelante fue nuestro acompañante hasta el final de la copa. Sopa de Caracol, sí me la sé. Sopa de Caracol, ey, con bailo y todo. Tras pasar invicto la primera rueda, Colo Colo siente que esta campaña puede ser importante. El primer escollo es Universitario de Lima. Con mucho susto hasta el final, Colo Colo derrotó esta noche acá en el Estadio Monumental ante 50.000 espectadores a Universitario de Lima, por dos goles a uno y clasificó para la tercera fase de Copa Libertadores. ¡Espinoz a la broca y el jorazo de la portería! ¡Fenal! ¡Fenal! ¡Sí, señor Rubín! ¡Tome contigo! ¡Le pega Rubén! ¡Gol, gol, 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 gol! En esa última jugada, Balán González, nosotros sabíamos que era el centro delantero más poderoso de ellos y de hecho el que le tocaba marcar era Marga y Marga lo marcó, pero no lo dejó pedir ni agüita. Porque en el minuto final se produjo la jugada polémica del partido. El cabezazo de Balán González atrapado por José Daniel Miro. No, no, la pelota no entró de verdad, o sea, porque para que sea gol la pelota tiene que entrar completamente. La pelota sí de verdad rodó por arriba de la línea y como es que se llama el alcance a detener antes que entrara. Y justo en ese último minuto en que Díaz en el centro estaba solo y cabeció solo. Nosotros nos dimos vuelta y agachamos la cabeza y vimos al loro que llegó ahí abajo y la agarró en la línea. Pero la atajada con más esfuerzo, con más atención, con donde estuvo puesto todo lo que significa el esfuerzo de un arquero fue esa atajada de Balán González en el último minuto del partido. No, no entró. No, lejos no entró. Aunque no creo que la cámara de este minuto, la tecnología muestra que entró, pero no entró. Si hubo en algún momento un espacio de mirar por encima del rival, cosa que no tenía este equipo habitualmente, yo creo que fue eso. Yo creo que por historia enfrentar a Perú era como, bueno, ya aquí estamos asegurados. Y lo sufrimos. Lo sufrimos a tal punto que perfectamente el jugador tenía una historia muy distinta y ya nos quedaba una vez más en el camino. Colo Colo, sin jugar bien, ganó. Eso es lo rescatable. Sigue en ruta, sigue en el camino de la Copa Libertad Oeste. No solo con buen fútbol cuenta el plantel de Colo Colo 91, sus triunfos están también fraguados por simpáticas cábalas. Yo creo que faltaría grabación para remitirse a lo que eran las cábalas, porque efectivamente era un equipo muy cabalero. Bueno, el loro ha hablado que tenía más de 30 cábalas. Sí, era complicado. Sí, era muy cabalero. En Argentina por lo general los jugadores son muy cabaleros y eso bueno, yo lo traje acá conmigo y un poco lo traspasé a ese equipo, porque me dicen que yo era el cabalero, pero muchos de los que estaban alrededor mío también adoptaron muchas cábalas. Y yo diría que a lo mejor tienen que ver con los mismos rituales. Efectivamente con Lizardo compartimos la pieza, me correspondía cuidarlo, porque como era el mayor teníamos que estar atentos ahí para cuidarlo. Mi equipo nunca siempre lo tenía yo, o sea, lo lavaba yo, lo llevaba yo, todo eso permanecía en mis manos, no lo ocupaba otro arquero. Y efectivamente nos levantábamos, teníamos un ritual y íbamos, siempre hacíamos el mismo recorrido. Entonces yo le decía, mira hay un cuadro, vamos a verlo y siempre nos repetíamos el mismo cuadro, siempre llegábamos de mismo. Terminaba la cena, me iba a mi habitación y me ponía a lavar los guantes, los guantes que hacía el calentamiento, los guantes que hacía y que ocupaba para jugar. Entonces todo lo tenía bien ordenadito. Hacíamos el mismo recorrido, la misma rutina, nos íbamos en auto, íbamos en la misma fila. Cuando llegaba al camarín en el momento del partido, ponía toda la ropa en orden, como me iba a vestir, o sea, el slip, las vendas y así todo hacia abajo. Llegábamos al camarín, ocupábamos alguna implementación indumentaria repetida. Pasaba todas las líneas de cal, cuando entraba a la cancha todas las pasaba con el pie derecho. El zapato de fútbol era el mismo, las canilleras, el orden para salir a la cancha, el ritual para entrar, para salir. Entrábamos, íbamos hasta el círculo central y cuando volvía yo pasaba las líneas con el pie derecho y después saltaba y tocaba el travesaño con los codos. Después en el entretiempo tenía otro ritual, iba y caminaba el área de un lado a otro, de un lado a otro dos veces. Bueno, infinidades de cosas. Desde el margen como latinoamericano, hablar desde la cultura que nosotros estamos viviendo, como esos pequeños triunfos, esos pequeños anhelos, habla desde que los cabros chicos no están en las poblaciones, cuando la gente vive en el pueblo, en estos pueblos pequeños, hace que uno vea en la gente, vea reflejado esas ganas por salir adelante, por salir de la pobreza, por encontrar en ese equipo que era Colo Colo en ese momento y que lo es ahora. Pero en ese momento es mucho más fuerte porque era un triunfo para el pueblo chileno. Siento que hace que a nosotros nos llene de alegría y de optimismo por hacer esta obra de teatro. En el plano deportivo, Colo Colo debe sortear a Nacional de Montevideo ya en la ronda de cuartos de final. En el papel es un rival muy difícil. Casualmente estuve hablando con mi padre el día de ayer y también me dijo que en Argentina se está hablando mucho de Colo Colo y que le tiene mucho respeto, así que no solo en Chile se está viviendo en Colo Colo, sino en varios países también. ¡A los chiles que le vi gola! ¡A los chiles que le vi gola! ¡A los chiles que le vi gola! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esa fue Ollani! ¡Inventa a Labrocki! ¡Polazo de Colo Colo! ¡Me ponlo los pies! ¡Undense los pies! ¡Logará! ¡Polazo de Colo Colo! ¡Puega Ramírez, Ramírez, Conan! ¡El Colca mete un pelotazo de algo! ¡Se queda el arqueo, se queda Jodaria! ¡A la mente de Labrocki! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otra vez Labrocki! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El grado nacional aquí era 4-0! Yo dije ahí ya estamos para otras cosas Podemos pensar, podemos soñar Podemos soñar De que se puede Ojo! Y ese equipo Uruguayo era muy, muy, muy bravo Era un equipo muy bueno y además que eran gallos que te veían patatas para volver a la vuelta. Este fue un equipo que en la primera fase, y en general en Copa Libertadores de América, no ganamos fuera de casa. He estado el convencimiento de que, dado el sistema, el formato de campeonato, este equipo conseguía la diferencia antes, como pasó por Nacional, o lo resolvía en casa. Y además que teníamos en nosotros una cuestión que era sagrada, que en el Monumental era a todos los bolivianos. Que afuera a lo mejor se podía perder 2-0, pero aquí nos dábamos vuelta de alguna manera. La campaña es exitosa, Colo Colo ilusiona a todo el pueblo chileno, pero hay alguien que lo vive de una manera muy especial, la hincha número uno. Colo Colo es mi vida, pues. Es la vida para mí. Yo sin Colo Colo no estaría viviendo para nada, estaría muerta. Me ha dado vida, alegría, penas, algunas sin sabores, pero en cuanto a la alegría han sido las mayores. Que viva Colo Colo y sus jugadores, con sus socios activos y cooperadores. Chútale, 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 chútale al gol. Chútale, arriba, abajo, a la orilla y al rincón. Colo Colo 73, que cuando perdimos la copa por negligencia o sinvergüenzura del árbitro, que no habíamos tenido un equipo tan completo como el que tuvimos en los 90, 91, 92. Don Mirko Yossi fue el técnico de eso. Tenía el equipo súper, súper bueno, que lo dejó otra persona y que a lo mejor no la puedo nombrar. Lo preparó Don Peter de la Gícevis. Así es que me voy al cielo. Allá tenemos una barra, se llama Barra Alba, que la dirige David Arellano. Cada vez que muere un socio yo voy al funeral. Y siempre digo lo mismo que otro más que está arriba en la gran Barra Alba, que defiende y nos cuida. Incluso yo digo que está San Isidro y Colo Colino. Porque el otro día, imagínate cómo llovía y después paró la lluvia hasta que terminó el partido. Y eso ha pasado muchas veces. Son toda mi vida Colo Colo para mí. Mientras viva voy a ser Colo Colino hasta que después muere y mucho más. Colo Colo debe disputar el paso a la final con Boca Juniors de Argentina. El favoritismo corre por cuenta de los trasandinos. Los equipos más populares de Chile y Argentina se enfrentan en una batalla que involucra a dos de las hinchadas más grandes del continente. Cinco, 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 seis, cuatro, seis, cuatro, seis, 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 seis. De hecho ya el recibimiento de la bombonera ya fue una cuestión que es inimaginable. Lo tenía ahí a la gente cuando saliste al estadio, ese cuando dicen que el piso tiembla es realmente verdadero, además los tenía todos ahí. Fui al piso y derribé al hombre, injustificadamente, pero bueno, las cosas son así y ahora Colo Colo va a tener que hacer las cosas bien en el Monumental. Creo que la gente va a ir a apoyarnos y vamos a darle un buen triunfo a Chile y vamos a clasificar. Bueno, nosotros vimos un juego en Buenos Aires y hemos perdido con un penal súper extraño, para no decir, ma, que no existió, pero perdimos. Y sabíamos que teníamos que ganar de locales y no había ninguna posibilidad, pero yo en lo particular estaba tan confiado de que lo pasábamos. En una bombonera a punto de explotar, Colo Colo cae por 1 a 0 contra Boca Juniors. Pese a la derrota, el ánimo es excelente y la hazaña de alcanzar la final aún se siente cerca. Si Boca quiere y desea sacar un buen resultado en Santiago, tiene que jugar mínimo 20% mejor que hoy día. Y si queremos empatar y ganar, la concentración y sobre todo yo creo que la entrega va a ser el doble que lo que hemos hecho acá. Un resultado de 1 a 0 es remontable. Va a depender exclusivamente de nosotros con la presión que podemos ejercer durante los 90 minutos. ¿Sorprendido Boca con Colo Colo? Sorprendido para mal, o sea, porque nosotros esperamos que era un buen equipo, ¿no? O sea, creíamos que era un equipo que jugaba bien al fútbol, que trataba bien la pelota, por lo que vimos en los videos especialmente. Pero no un equipo que marque, que haga hombre a hombre. ¿Quió preocupado Boca con este resultado de 1 a 0 a favor si se piensa que tiene que jugar de visita en Santiago ahora? No, no, no quedó preocupado porque ganamos y ese era nuestro objetivo principal. Yo creo que la sensación después de incluso haber perdido allá 1 a 0 era de que era posible, de que estábamos próximos a poder acceder a una etapa final. Y yo creo que ese sentido se irradió, se transmitió. El hecho de haber empatado, de haber perdido con Boca, por ejemplo, en la semifinal, nadie podía entender que nosotros salíamos de la cancha y nos abrazábamos, ponchando al vestuario, pero bien, para Boca, ganó 3-0 y habíamos perdido 1-0. Eso indicaba que este equipo estaba hecho para revertir ante rivales de diferente quilate, revertir el resultado negativo. Estábamos en un pasaje, donde todos lo veían en el pasaje, toda la gente en el pasaje, se juntaron todos. Y un joven dijo, yo voy a ser jugador profesional, voy a jugar en Colo-Colo y los voy a sacar de aquí, los voy a tener a todos pidiendo con mucha plata, dijo. Y eso me marcó un poco, no me acuerdo. Y este hecho histórico que Colo-Colo había salido campeón de la Copa Libertadores podría ser perfectamente una anécdota para este proceso político que estamos analizando, pero no por eso menos trascendental en la historia de un país. Tras la derrota, la ida a Colo-Colo recibe a Boca, con más de 60.000 personas en el Estadio Monumental. Me tiene que perder 2-0, compadre. 2-0 gana Colo-Colo, 2-0, 2-0, 2-0 gana Colo-Colo. 3-0, 4-0, 4-0. Por largo somos chilenos y estamos en Chile ahora, no estamos nada en la Argentina. Así que los de Boca son pura Boca. ¡Viva Colo-Colo! Más allá de representar a la institución, digamos, de este Colo-Colo, estábamos representando al país y nosotros notábamos que el país está disfrutando mucho con nosotros y que el país parece que decía, por fin, se puede, está muy cerca. Teníamos ese peso, pero que no nos complicaba en nada de que había todo un país atrás. Las puertas del Monumental se abrieron a las 5 de la tarde. El ingreso del público fue ordenado y pacífico. Los fanáticos argentinos ocuparon su sitio de inmediato. Desde Mendoza venimos a verlo y venimos a verlo ganar a este Boca. ¡Vamos! 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 ¡Ganaremos! Nada de venderle sándwiches envenenados. No, por supuesto que no. Siempre sándwiches como debe ser, ¿no? A los caballeros, a los checos, sí. Colo-Colo prepara estrictas medidas de seguridad para enfrentar el trascendental duelo con Boca Juniors. El pueblo chileno está confiado en que la historia puede cambiar. Sí, 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 sí. ¡Golos, golos, golos! ¡Le atiende Gabriel! Mendoza para Bartichotto, a ver si inventa salga un mago. Ahí está Bartichotto en la zona de la Huelca, Martínez, ¡Golos, golos! ¡Por el gol! ¡Internet! ¡Internet! El gol salió de hecho así, una jugada mía por atrás, se le di al Pato, la típica que el Pato me picaba, se la daba por la orilla. Yo viniendo de atrás y después el Pato de García. ¡Pato, Pato, 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 Pato! ¡El Pato ya en escantar área! ¡Diparación de parcería! ¡Voy a cantar el gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marci, Marci, Marci! ¡Marci! ¡Bartichotto! Bueno, el primer centro yo creo que tiene mucho mérito Marcelo Bartichotto. Yo diría que participé escasamente de ese gol porque era un balón quien lo arregla, quien lo mejora. Y el otro es una pared. Y cosa curiosa, yo soy muy diestro. Creo que la devuelvo con la izquierda, me parece. Y además en una posición donde yo habitualmente no tenía nada que hacer. pero me encuentro ahí, le vuelvo un balón y ahí magistralmente Rubén Martínez define. Va amasando el minero, busca el área. Centra el autor, retira el pato a Yáñez, Yáñez Martínez. Le va a pegar con Gerri, izquierda, vino y gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Nosotros habíamos conversado de que si había el lío teníamos que hacernos a un lado porque nos podían castigar, después venía la final, si nos echaban uno para afuera era fatal. Pese a que tú seas profesional hay momentos donde no está el control de las acciones que en un momento tú tienes en el terreno de juego. Bueno, hay uno que se salió del libreto un poco y fue el pato, que se empezó a llevar un par de combos ahí pero tú viste que estos gallos empezaron a pelear con los periodistas. Y además cuando terminó el partido ya daba lo mismo, que no estuvieran presos, me daba lo mismo. Yo estaba feliz que habíamos pasado a la final y que estábamos súper contentos y que quedaba lo mismo. Yo en ese momento la verdad que después de todo, los incidentes nos expulsan a Junta y a mí, la verdad que me fui con... A ver, que se entienda bien, con el deber cumplido. No, 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 en ningún momento pensé, oye, no, no, me pierdo la final. No, no, yo cooperé, yo ayudé, tal como tú, un partido dura 75, 80 minutos, te quitan, te cambian y ya has cooperado para el éxito, para el triunfo. Y en ese momento, bueno, yo cumplí, pues yo llegué hasta acá y lo demás lo harán el resto de los compañeros que tienen tremendas capacidades. Sabíamos que era difícil, pero yo quiero que me perdonen la expresión. Hoy había que poner huevos dentro de la cancha y se pusieron huevos, por eso se ganó, por eso Colo Colo es grande. Yo ya me sentí campeón de la Copa Libertadores, no en el partido con Olimpia. Yo siempre lo digo que para mí sentirme campeón de la Copa Libertadores fue con el partido con Boca Juniors. No fue hasta el partido con Boca Juniors, que ganamos 3-1 acá de local, que terminó con esa tremenda batalla campal entre los periodistas y los jugadores de Boca. Yo creo que hasta ahí, ahí en ese momento recién, recién nosotros pudimos realmente sentirnos con un peso, un gran peso de poder tener muchas opciones de salir campeón. Porque, primero porque habíamos jugado frente a un gran rival, segundo que habíamos jugado muy bien. Y el rival que venía después del turno no era tan fuerte como el Boca Juniors ese que enfrentamos. Pero hasta ese partido, hasta que terminó ese partido, ahí realmente nos sentimos que podíamos realmente ganar la Copa Libertadores. Colo Colo está en la final de la Copa Libertadores. Chile se une para apoyar al conjunto popular cuyo primer partido con Olimpia de Paraguay es de visita. La expectación es total. Este es el Aeropuerto Internacional de Asunción. Aquí llegó Colo Colo cerca de las 15 horas en medio de la expectación periodística. Estaban todos los medios locales y también de chilinos radicados en este país. Muy bien. Yo creo que sabemos que nuestra responsabilidad es grande. Sabemos que es Olimpia un gran equipo, ha llegado por méritos propios de esta instancia. Y sobre todo que en muchos años estaba en finales. Al cierre de este despacho, aproximadamente las 19.30 horas, hora chilena, Colo Colo iniciaba una suave práctica allá en San Bernardino, donde quedó alojado hoy día. Pese a la tensa situación del país, los colores políticos no dividen, sino que hacen una sola fuerza para apoyar a un equipo que saca la cara por Chile. ¿De qué manera van a hinchar ustedes ahora en el estadio? ¿Sabe cómo van a gritar? Pero imagínense, no tienen idea. ¿Por qué? No, mire, yo primero creo que va a ser un empate el resultado. Yo creo que hay que tirarse a la piscina en esto, ¿eh? Y yo creo que Colo Colo puede sacar un empate. Y segundo, vamos a gritar como todo hincha que va al extranjero con la posibilidad, por cierto, de que vaya al principal equipo chileno, así que vamos a ser todos colocolinos hoy día. ¿Y si llegase a perder, que van a hacerse una de quedar callado o...? O algo más a gritar, por supuesto. Mire, para eso llevamos un hincha a la U, para que le eche la culpa a alguien. Es que yo soy un hincha fanático de la U, y me costó sangre, sudor y lágrimas, pero creo que hicimos lo correcto. Porque nosotros no tenemos muchos triunfos deportivos en el fútbol, Colo Colo tenía un gran equipo, pero creo que esos son los momentos que pasa como con la selección. ¿Usted grita mucho en los partidos? Trato de no gritar, pero de portarme bien, pero sobre todo en estos encuentros internacionales y en el cargo que desempeño. ¿Y si pierde bastarda aquí en el Monumental de Vuelta? De todas maneras, de todas maneras. Yo no soy de los que rompe carnet, porque además mi carnet es dorado. Cuénteme, ¿usted salta mucho los estadios, la revuelve mucho? Como loco, la verdad es que termino, pero realmente lesionado después de estos partidos tan peleados como fue el último de Colo Colo. ¿Don Jorge, usted también es Colo Colino? No, yo soy de la U, pero hoy día juega Chile. Hoy día el parlamento va a respaldar a Colo Colo, va a respaldar a Chile. ¿Usted es hincha de Colo Colo? Pero hoy hasta con la insignia. Las ilusiones de miles de chilenos se embarcan con el plantel de Colo Colo para enfrentar a Olimpia en el Defensores del Chaco. Cuando se ganó Boca, ya lo que decías tú, aquí ya esto era una locura. Los entrenamientos eran una locura. Y a todo el país hablando de la final. ¡Mira, Ramírez! Y siempre recuerdo la charla de la final porque México decía que ya habíamos entrado a la iglesia, pero teníamos que entrar a la catedral. Que lo que se sentía en el minuto en el ambiente del país, por la situación que vivía el país en los años 90, por la situación que estábamos viviendo todos, yo estoy seguro que no existían hinchas de la U, de Católica, de Unión, sino que era todo hinchas por lo mismo, todo hinchas por Colo Colo. Como que todos se unieron para que nos dieran energía positiva para que nosotros logramos el objetivo final que era tocar la copa. Tu historia es mi historia. Los entrenamientos eran una locura. Y a todo el país hablando de la final. ¡Mira, Ramírez! Y siempre recuerdo la charla de la final porque México decía que ya habíamos entrado a la iglesia, pero teníamos que entrar a la catedral. Bueno, llegamos allá a Paraguay, pero llegamos con un convencimiento de que la final la terminábamos en el monumental. Y ese fue el discurso de todo antes. Pero no estamos como a ganar, no estamos a especular, ni al empate, ni... Porque además sabíamos que nosotros del local éramos imbatibles. O sea, ya del local nosotros ya no nos ganaba nadie. Y si tú analizás el partido tuvimos dos o tres súper claras, clarísimas. Estuvimos bastante afligidos unos buenos minutos. La final de vuelta convoca a todo un país en pos de un sueño. El 5 de junio de 1991, más que nunca, Colo Colo es Chile. Filas de cuadras y cuadras son la tónica en los lugares de ventas de entradas. A sólo 90 minutos de la gloria, nadie quiere perderse el partido por ningún motivo. Estoy de las 6 de la mañana aquí. No hay que tener un café aquí para poder estar aquí ya. No, que va aquí. Ya no habría a las 9 y no va a estar. Ya había entrado. Ya había entrado. Y todavía estaba esperando, digamos, a las 6. Qué injusto que llegué antes de las 7 de la mañana y todos esos jóvenes que están de ahí para allá, no estaban. Y ahora imagínense que quede yo sin entrada y vengo a comprar una entrada para mi esposo. Hay gente que me dice, no, yo estuve en el partido de Boca. Yo estuve en ese partido del perro. Yo fui a la final. Mira, tengo la entrada. Parece que ese estadio debe haber tenido como para 200 mil personas porque si todos los que declaran que fueron efectivamente hubiesen entrado, yo creo que debería haber sido mucho más grande el monumento. Ante los problemas para conformar el equipo debido a las lesiones y suspensiones, Mirko Josic deposita toda su confianza en un delantero que ansioso espera su oportunidad. Bueno, yo personalmente estaba muy tranquilo producto de que siempre lo he comentado que una vez que finalizó el partido de ida con los paraguayos, perdón, con Olimpia en Asunción, inmediatamente termina el partido y Mirko se me acerca después de la algarabilla y el tema del empate que estábamos todos muy contentos. Se me acerca, me dice, prepárate, me dice, porque tú vas a jugar la final. Mirko, lo que yo sepa, nunca aseguró titularidad a nadie, nunca. Él cambiaba a los jugadores. En un partido no tenía nada que reprocharse en el sentido de que por figura, por nombre, por estrella, por trayectoria, no. Él sentía que un jugador estaba jugando mal y lo cambiaba. Y que a mí me había dicho en ese momento que era titular, y discutió el partido de vuelta y que me colgara. O sea, para mí fue un golpe anímico tremendo. Ojalá sea un partido muy limpio, que nos deje muy bien puestos y que nos dé además la satisfacción de un hermoso triunfo. Un pronóstico de esta noche. En serio, todos tenemos interés. 2-1 Colo Colo. 2-0 creo yo que gané Colo Colo. De muy buen ánimo también encontramos a la salida del túnel del Cristo Redentor a hinchas del Club Olimpia del Paraguay, quienes accedieron a bajar de su bus para conversar con 24 horas. ¡Vamos el campeón! ¡Vamos el campeón! Nosotros venimos a llevar la copa de nuevo, ¿no? A retener. Se queda en Chile, ¿qué pasa? No, es muy difícil. Vamos a robar y lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar. Aquí, con otro par de buses repletos de paraguayos, el calor de la entusiasta hinchada desplazaba al frío reinante. ¿Por cuánto pierde Olimpia? ¡De perder nunca! Le hacemos el partido recordando lo que ha hecho la Selección Nacional en el propio Santiago de Chile. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a volver a ganar y le vamos a mostrar que somos tri 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 campeones. ¿Y Sabañego? ¿Sabañego en adelante? ¡No importa! ¿Cómo veinte Sabañego? ¿Por qué no ganó en Paraguay? ¡Porque siempre lo reservamos! ¡No! ¡Siempre lo reservamos para lo último! ¡Y lo último siempre es lo mejor! ¡Olimpia va a ganar! Absolutamente confiado en lograr un triunfo, arriba Olimpia de Paraguay a Santiago. En el mismo vuelo aterriza el foco de todos los sueños colocolinos y chilenos, la Copa Libertadores de América. Los primeros en salir de la aduana del aeropuerto Arturo Merino Benítez fueron los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, encabezados por su presidente, el paraguayo Nicolás Leós, quien trae en sus manos la Copa Libertadores de América. Luego salió el equipo de Olimpia de Paraguay, quienes obtuvieron de hacer declaraciones en el aeropuerto. Olimpia siempre juega igual y ha ganado muchos partidos en su casa y ha ganado muchos partidos fuera. Es un equipo muy serio, firme en todas sus líneas y que tiene responsabilidad y experiencia que es lo más importante en el fútbol. Tener experiencia internacional, haber jugado muchas copas, haber jugado muchos partidos, eso pesa mucho y es difícil vencer esa parte. Creo que estamos con un deseo enorme de que llegue luego el día miércoles, que llegue luego la hora del partido, porque es la mejor forma de vertir, ¿no cierto?, todo el ímpetu, el entusiasmo, el fútbol, las ganas que hay en este momento. Lo personal es tratar de hacer, como le digo, lo mejor posible las cosas. Yo sé que el equipo está muy concentrado, está en su mejor nivel y espero adaptarme lo mejor posible, lo más rápido, porque no he tenido mucha constancia en el equipo, pero sé que puedo rendir y podemos dar una gran satisfacción a Chile. Mientras la cancha del Estadio Monumental fue descubierta y su estado es, al parecer, bueno, considerando las fuertes lluvias de los últimos días, por lo que se espera que no presente problemas durante el encuentro final de Copa Libertadores 1991. Yo creo que en ese momento uno hace como un flash de quienes han estado, de los esfuerzos, del dolor, del poder jugar bien, de cómo fue esta historia. Es como un flash muy rápido. Que lo que se sentía en el minuto en el ambiente del país, por la situación que vivía el país en los años 90, por la situación que estábamos viviendo todos, yo estoy seguro que no existían hinchas de la U, de Católica, de Unión, sino que eran todos hinchas por lo mismo, todos hinchas por Colo Colo, como que todos se unieron para que nos dieran energía positiva, para que nosotros logramos el objetivo final que era tocar la copa. Señora, disculpe, ¿cómo está el ánimo del partido esta noche? ¡Ay, estoy con buenas vibraciones y vamos a ganar 8 a 0! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Vamos a ganar! Hice una banda que ganáramos. La sensación ambiente era esa, o sea, todo un país hablando de Colo Colo, de la final. O sea, se paralizó un país, pues. ¿Cómo está el ánimo del partido esta noche? ¡Ah, entusiasmado! Pues no me lo pierdo por nada. ¿Quién gana? ¿Quién va a ganar por el Colo Colo? ¿Quién gana? ¡Colo Colo! ¿Quién va a ganar? ¡El Colo Colo! ¿Por cuánto? Por... 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 Entonces nosotros también en ese momento nos dábamos cuenta de eso y sentíamos eso, que éramos responsables, digamos, casi de todo un país. Estábamos representando a todo un país, que todos querían que, bueno, por única vez tocáramos la copa, se ganara la copa. Nosotros somos Colo Colinos. A ver, ¿y cómo está el ánimo para la noche? ¡Muy bueno! ¿Cómo está el ánimo? ¡3-0! ¡3-0! ¡3-0! ¡4-0! Pero por todas maneras, pues! ¡Cuánto, eh! ¡Y esta no es payasada! Yo llegué a las 11 y media de la mañana al estadio, porque teníamos allá en Capolicán, como yo era dirigente de mi barra monumental, entonces yo le guardaba asiento y me quedé ahí, llevé mi cuchero, mi malmita ahí, fresquito todo, para comer durante el día y a las 3 abrieron las puertas y empezó a entrar la gente, la gente y se empezó a llenar el estadio. Poco antes de las 16 horas, se abrieron las barreras para que el público tanto de Santiago como el venido de provincias, ingresara al interior del recinto del estadio monumental. Desde que amaneció, la televisión, la tele, todo el país enloquecido. No tenía en algunos sectores, por ejemplo, acá de los vilos hacia adentro, que es Illapel, no tenía cobertura. La señal no, entonces se iba la gente y subía a los cerros. Todo el pueblo de Illapel, metido en los cerros, estuviendo en camionetas, una cosa, y cuando te cuentan eso, vos te das cuenta de la real dimensión de lo que significaba para ellos Colo Colo. Era como si jugara a la selección de Chile. Bueno, yo siempre me iba con Marga, porque yo no tenía auto. Me iba con Marga y le perchaba a Marga. Y le íbamos en el auto, y veíamos a la gente alba volviéndonos bandera Colo Colo, bandera chilena. O sea, fue una cuestión ya nosotros, digamos, así impregnados, así inyectados con la energía de la gente. O sea, llegamos al estadio y nosotros lo único que queríamos, éramos como que si no hubiéramos estado encerrados un año, y con la foto del equipo de Olimpia y así, no lo queríamos comernos. Incluso me ocurrió una talla a mí, que yo decía, no vaya a ser mufa, no vaya a ser mufa, en serio. Como a las 11 de la mañana, 11, 11 y media de la mañana, me llama un garzón, y me dice, no voy a mostrarle una cosa, de verdad que no tenía ni idea. Y me llama al segundo o tercer piso, no me acuerdo. Y me abre la puerta de la habitación, y está la comandita hoy. Lo, o sea, yo, yo era mirada nuevo, pero yo dije, no vaya a ser, uno a lo como él, no vaya a ser mufa, y que la vaya a tocar, y que no la vaya a tocar. Yo estaba aquí a la distancia que estamos los dos de la copa. Bueno, ahí uno se empieza a pasar rollo. Está tan cerca, tenemos la posibilidad de dejarla acá, tratar de llegar aquí lo antes posible y ganar, pues era la gran oportunidad. Pura afán nomás, por eso leíbo, llegué a las 11 y media de la mañana, ya, con pura ansia, ansiedad, ansiedad. Y uno, yo no lo tengo tan claro, pero yo me imagino que era muy parecido. Decir, mira, estamos en esta oportunidad, es el momento, es por lo que nos hemos preparado. No solo nosotros, muchos en el camino de Cobreloa, de Colo Colo, de la Unión Española, estuvieron aquí y no lo pudieron atesorar, no lo pudieron alcanzar. Y nosotros tenemos la posibilidad. Somos superior, en fútbol somos superior. Colo Colo ha hecho 10 partidos, estamos invictos en casa, ¿por qué no vamos a ganar? Somos 4-1. El Olimpia, ¿qué opinas de él? Bueno, es un equipo bueno, pero nosotros somos superiores. Todos somos del Colo, mis nietos. Oye, ¿usted tuvo la oportunidad de estar en la anterior final de Copa Libertadores contra Independiente, por ejemplo? Un Colo Colo. Claro, sí, aquí estuve, pues, claro. Y cuéntanos, ¿cuál cree usted que será el resultado de hoy? Yo digo, gana Colo, juegue, 3-0. El optimismo es como un denominador esta noche en el Estadio Monumental, recinto en el que hoy todo es alegría, todo es fiesta del deporte. Lo que nos decíamos, no se puede decir por televisión, pero... Pero era una locura Lo que era el camarín era una locura Cuando estábamos haciendo el calentamiento Eran gritos y gritos y gritos Ah, y recuerdo que Marcelo no... Hoy Azul nos tiró en el piso Recuerdo, antes del calentamiento Nos pusieron una música muy extraña Y nos empezó a hablar el Marcelo Silencio sepulcral Inhablado No hablaba, no hablaba, no hablaba De lo que había costado para llegar a esto Nos metió mucho el tema de la familia Nos empezó a hacer el lavado O sea... El calentamiento éramos todos jimán Y bueno, nos hizo una terapia de relajación Ahí en el suelo Y que la cuestión nosotros no imagináramos Pero yo más guaso Yo lo único que quería entrar a la cancha O sea, alguno a lo mejor le ayudó Pero a mí, lo personal, yo lo único que quería entrar rápido Que era como volver a todo el plantel En lo que estaba, en lo que estaba Bueno, y cuando entraba a la cancha Ya sin comentarios El estadio explotó Y lleno de banderas blancas Era una cuestión emocionante Emocionante, emocionante ¡Vamos! ¡Vamos Jaime! ¡Ahí el hombro de la turbina! ¡Cáime Pizarro! ¡Lo sigue Peralta! ¡Rubén Espinosa! ¡Miguelito Ramírez! ¡Miguelito Salchero Garrido! ¡Margas! ¡Lucho Pérez! ¡Bartichotto! ¡Mendoza! ¡José Daniel Morón! ¡Ahí está el Colo-Colo! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso el estadio! ¡Miles y miles! ¡Ese papel picado se echaron al viento! ¡Pero es un espectáculo terrible! ¡Enloquecido el estadio! ¡Las banderas por miles! ¡Dejan al vuelo! ¡Vamos a decir como dijimos cuando estuvo Boca! ¡Hoy es una noche de 31 de diciembre! ¡Solamente faltan los reflectores de los buques en el puerto! ¡Porque el cielo está absolutamente iluminado! ¡Van arriba las pengradas! ¡Se confunden con las nubes! ¡Para darle una tonalidad distinta! ¡Un colorido de gloria! ¡A esta noche de Macul! ¡A esta noche de Santiago! ¡A esta noche chilena! ¡Ahí está Colo-Colo! ¡Este Colo-Colo que es de todos! ¡Este Colo-Colo! ¡Que está grabado en proceso de un público! ¡Claro! ¡Nadie nos estaba saludando a ellos! ¡Estas dos horas de su patria! ¡Saciendo! ¡Este pueblo! ¡Sus queridos cosas! ¡Van arriba! ¡Van! Ha sido un recibimiento esperado, pero de todas maneras, y aunque resulte muy río-flatenso el término, es impresionante. Es impresionante el clima que existe en este instante. Buenas noches, amigos telespectadores. Ocho de la noche con treinta y tres minutos del miércoles cinco de junio. Hacia la izquierda de su pantalla, señora, señor, ha iniciado el fútbol el equipo visitante, Olimpia. Igual los primeros minutos fueron complicados. Olimpia tuvo dos o tres acciones donde mostró también por qué estaba en la final. Y salvo a Margas a pura Peralta. Partichotto, inventa. Espinosa. Esta noche tiene poco ataque. Ahí está jugando Pérez. Lo que pasa es libre, que lo habla Colo-Colo. ¿Sí lo escucho? No, lo que pasa es que es Pizarro el hombre, porque digamos que Vilches es el líder para la marca de Peralta y de Pizarro, pero Pizarro no ha marcado nadie, lo hizo ahí, va. Cuidado. Ahí va Espinosa, gran parece con Pérez. Pérez, Pérez, Pérez. ¡Lucho Pérez! Lo dice, cuidado, cuidado. Se juntaron Espinosa y Pérez. Y era un pinceltero, perdón. Son un pico afrentado, gritando el primer gol que se lo toma. Lucho Pérez, el que esperaba en el banco. Estuvo en la cancha y Colo-Colo grita. Chile grita, Colo-Colo uno, Olimpia cero. Primera es tocar a fondo y la pelota en la malla. En el momento uno, es la alegría normal de un gol. Un cierto descargar energía, tensión, preocupación de todo lo, obviamente, la responsabilidad que teníamos. Pero sin duda que el peso real que uno le toma después a una final y a los goles viene posterior. Valbuena, la marca de Peralta, con un foul, nada indiquelar, Vito Mendoza. A correr Bartichotto, todo el público de pie. Me tengo uno para yo también, Bartichotto. Se equivocó uno. Ahí está Pérez. Y voy a gritarlo para cansarme. Con la bajó, con una almohada en el pecho. El giro precioso. La zurda que aparece. Y se abraza Chile. El equipo estaba tan unido, tan penetrado en lo que nosotros queríamos, que el que salía y un compañero entraba, era como que lo mismo. Y eso se demostró en la final de la Copa. En la final de la Copa, Chico Pérez jugó un partido en la Copa de la Estadores. Y quedó en la historia, marcó los dos goles. Golazo, el escenario explota. La gente está de pie, un golazo extraordinario, un golazo apuramantal, un soberbio. Golazo, el colo, el colo, el colo, luchó Pérez, 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 Pérez. Le pidió a los príncipes, a los reyes, a los ángeles caídos del cielo. Es una marca que sin duda voy a llevar toda mi vida. Cada vez que entro a este estadio, cada vez que paso por fuera al estadio, cada vez que me encuentro en un colo comino, es permanente recordarte la situación de la final. Y es una marca que el grupo en general, no solamente yo, vamos a llevar de por vida. Cayó un hombre de Olimpia así en el rechazo. Cayó un hombre en la última línea, resbaló el centro de Bartichón. Vierta, cómo grita, cómo sufre. Ahí está el medio también. Está el ángeles, están todos. Se van a cumplir 29 minutos. No corre muy rápido el reloj. Ahí va González. La marca de la mía. Clarísimo el codazo, no lo vio Ray. Siempre González. Mendoza. El partido se pone difícil. El partido se pone difícil. El partido se pone un codazo, y a veces se viene a reclamar la gente con los colos, un codazo. Y me parece que van a haber tarjetas bojas. O sea, no sé por qué vi un ademán en Ray que iban a sacar tarjetas del pantalón. En lo que digo primordial era ganar. Acomodiera lugar, si jugando bien, mal, con muchos goles, que uno fuera el goleador o no, era pasar a segundo plano. Esperemos. Afuera. Afuera González. Yo creo que le va a mostrar la roja a Mendoza también. No sé por qué tengo la impresión. Es lo que advertí en la primera intención del árbitro. A los cuantos minutos de la expulsión de González. Un comienzo que no lo había expulsado, Sergio. Midió las consecuencias. Vio ahí, sin lugar a dudas, la boca sangrante, el corre colo colo. Pero la jugada fue bien especial. Yo siempre desbordaba y siempre hacía el mismo amague, que con el pie derecho hacía como que iba para adentro y la tiraba hacia afuera. Y hago ese amague y cuando lo voy saltando me rosa con el pie en el aire. La pide Mendoza. Por acá viene Mendoza. La marca de Suárez. No hubo falta. El pie de apoyo, entonces yo, yo, aburuto y ágil, yo dije, me paro como un resorte porque ya lo había dejado atrás. Me paro como un resorte, me quiero parar rápido para seguir con la pelota. Entonces cuando me quiero hacer como el resorte con el brazo, el brazo se me va. Yo siento como que se me salió todo. Y con un dolor. Más que el dolor del brazo, era el dolor de saber que ya era una lesión grave. Y dije, no iba a poder terminar jugando. Sino que ese era mi dolor. Pese a ir ganando por dos goles a cero, Colo Colo pierde a la gran figura de la Copa Libertadores. El camino al título aún no está completo. Y el árbitro señor Wright ahora dice sí. Vamos todos a descansar. A los 12 Pérez. A los 17 Pérez. Colo Colo 2. Olimpia 0. Yo creo que hoy día, de pronto es curioso porque muchos papás lo presentan a uno al hijo y le dicen, mira, él fue campeón de América. Claro, y niñitos de 7 años, de 8 años, que no tienen idea, que ni siquiera estaban en proyecto a los jugadores en ese momento. Pero que efectivamente los papás con muchas ganas y con harto estímulo le dicen, mira, él jugó en el equipo que fue campeón de América. Tu historia es mi historia. El mediocampista de Colo Colo a raíz de la lesión sufrida fue trasladado de inmediato hasta una clínica particular en el sector oriente de Santiago. Ingresó consciente y con su brazo derecho inmovilizado. Gabriel Mendoza debió abandonar el campo de juego en el primer tiempo, cuando el equipo algo ya estaba en ventaja en el marcador. ¿Fue un juego o fue una jugada? No, fue una jugada casual que yo justo iba a desbordar por la orilla y que justo me trabó. Y caí muy mal con el brazo derecho. Si tuviera la posibilidad de retroceder el tiempo, en ningún otro momento a lo mejor de mi día me gustaría llegar a un instante preciso, sino que retroceder el tiempo para llegar a esa situación, para no hacer razón jugada o para hacerla antes. Casi a los 40 minutos del primer tiempo. Ha ingresado Herrera entonces por Mendoza. 39. Qué bien Peralta. Partichotto. Siempre Partichotto. A buscarlo a Pérez. Marcó faul el guardalíneas y lo ratificó el señor Wright. En 47 minutos, dos de tiempo agregado. El portero batalla. Y el árbitro señor Wright ahora dice sí. Vamos todos a descansar. A los 12 Pérez. A los 17 Pérez. Colo, colo 2. Olimpia 0. Al finalizar el primer tiempo, todo Chile se siente un poco más cerca de la Copa y la celebración a lo largo del país se comienza a preparar. Lo mejor ha sido este momento el Perio. Esperamos que el Colo gane. Va a dejarlo en la Copa aquí en Chile. 3-0. 3-0 vamos a ganar en este segundo tiempo. 3-0. 5 nomás. Y aparte un tequila nomás. El número macho que vamos a ganar. 5-0. Así como tuvimos la Miss Universe que tengamos campeón. Eso es lo que deseo yo. Lo único. Hay que mirar el televisor porque es tan emocionante. No hay esta experiencia en los Estados Unidos. Colo, colo ha estado jugando muy bien este gusto. El dueño se da vuelta con pura botella Episco dijo. Lo hemos tomado como cábala. Siempre vienen los mismos clientes y estamos muy contentos esta noche. Y si gana Colo, colo, vamos a... ¿Con la Episco? Correcto. Y varias. Segundo tiempo ya. 45 minutos. Pero no fue faul. Lo dijo en el relato Pedro Carcuro. Y ahora lo va a contar mucho más. Pedro Carcuro. El fútbol se ha reanudado en el Monumental. Herrera. Vilches. Vilches. Irland. Torres. Le va ganando agarrido. Cuidado, Morón. Margas. Torres. Chico Herrera. Herrera. Castro. Le cayó en el pecho. ¡Ah! Toda la gente hizo... ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué bueno! Le cayó en el pecho y metió a la derecha. Espinosa. Por acá, ¿quién viene? Bartichotto. Herrera. La zurda muy apurada. Es difícil explicarlo. Yo recuerdo que estaba en la cancha. Yo recuerdo que... Saqué una frase del... No sé si fue el zorro o de... Alguien la dijo que... La gente que sufre... Porque lo está pasando mal. Que no duerme bien. Que con mucho frío. Que con... Con alta hambre. Quizá al otro día... A lo mejor iba a ser un poquito más grato. No iban a ser... Van a estar un poquito más contentos. Suárez. Morón. Estupendo lo de Morón. Justo en tiempo y distancia. Como que se le alargaron los pasos al portero. Haber sido el capitán de ese equipo es... Un orgullo enorme. Porque también habla de las confianzas. Y por eso digo... Yo creo que... La identificación... La historia... Los momentos difíciles que vivimos. Muchos de ese grupo vivieron... Amarguras, frustraciones, dolores. Entonces también... Fuimos capaces de superar esa adversidad. Estaba para que todos la tocaran. Para que todos se sintieran... Dueños de algo. Y eso yo creo que en ese aspecto... Fue muy importante. Va a ser el marcador. Colocono con la pelota. Esto es mero tranque. Colocono ya es campeón de América. 40 minutos se va a cumplir. Se viene Pizarro. A ver si Colocono nos regala el nuevo gol. Abierto. Pero fue el colegio Bartichoso. Entra Bartichoso con pelota dominada. Esto es la zona penal. Lo puedo cantar. Herrera va a convertir. Lo cortó, 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 lo cortó. ¡No! Eso lo tengo. Bartichoso con bastante pararreras. El perfornecido. Lepe Marionel. Negro. Hijo de tigre. La pelota en la red. Llora Carlos. Llora. Llora mi mano. El cantal de 91 Así que es más que épico, es histórico ¡Suscríbete al canal!